tenemos una nueva oportunidad gracias a nuestros amigos de coinex para minar la criptomoneda sgm esta moneda es la nativa de esta plataforma de juegos escritos dentro de la red de bitcoin la verdad es que he estado investigando la me ha parecido súper interesante son minijuegos con los que podemos ganar esta criptomoneda de forma totalmente gratis únicamente por jugar y por divertirnos la verdad un proyecto muy interesante pues bien tenemos la oportunidad de minarla a través de coinex mining es el segundo proyecto que nos traen dentro de esta opción de mining el anterior fue el de fractal bitcoin estuvimos participando y nos llevamos recompensas totalmente gratis únicamente por delegar nuestros tokens en este vídeo te vamos a mostrar todo el proceso paso a paso para que aproveches esta oportunidad la verdad que va muy en la línea de los launch pool o los launchpad básicamente por delegar nuestras criptomonedas pues vamos a recibir criptomonedas totalmente gratis así que no me enrollo mucho más te animo a que te pongas cómodo te dejes un súper like y te suscribas porque empezamos que bien para poder participar en estas promociones vas a necesitar tener una cuenta en coinex recuerda que tienes el link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual te vas a llevar 100 dólares gratis para cubrir las comisiones vale también tendrás un 20% de descuento de por vida algo muy importante de coinex es que no requiere de kyc es decir no tienes que identificarte para poder utilizarlo en este caso en particular para el tema de la minería sí que tenemos que pasar el kyc si quieres utilizar esta herramienta pero si quisieras operar tanto en spot como también en futuros sin la necesidad de mostrar tus datos pues bueno puedes utilizarlo incluso puedes tener una cuenta en coinex verificada únicamente para participar en este tipo de promociones y luego aparte puedes crearte otra directamente para hacer trading ya sea en futuros en spot o participar en otro tipo de promociones las cuales no requieren el kyc recordar que coinex está ubicado en hong kong por lo que si te estás planteando si va a informar a hacienda a tienda española pues en este caso no lo va a hacer así que bien una vez tengamos nuestra cuenta creada y verificada en coinex ya podremos ir a la opción de minería para empezar a generar estas criptomonedas de sgm estamos en la home y directamente ya nos sale este banner con esta información puedes acceder pulsando en él directamente o también tenemos la pestaña de promoción en la cual por cierto tenemos otras promociones como trade board coinex mining que es la que vamos a ver también estación de airdrops y también tenemos coinex dips todo esto está brutal porque son formas de conseguir criptomonedas de forma muy sencilla hemos estado participando en anteriores trade boards en los cuales por hacer torneos de trading y demás es muy sencillo quedar en la clasificación en la cual te vas a llevar premios y ya nos hemos llevado diferentes premios vamos a hacer más vídeos al respecto en cuanto salgan nuevas promociones en este caso nos interesa la de coinex mining así que vamos a clicar en esta opción y directamente nos lleva a este pool de minería para conseguir la criptomoneda sgm para poder participar es muy fácil tan sólo debemos delegar nuestros tokens el token de ted es el token nativo del exchange de coinex el token de utilidad el cual por cierto ha tenido un comportamiento muy bueno en los últimos días aquí podemos ver que está acercándose a su máximo histórico y es que además de ser inflacionario que no dejan de quemar cada día bastantes unidades de este token también tiene un montón de utilidades como pagar comisiones también tenemos por ejemplo esta que estamos mostrando para participar en el staking para participar en los airdrops o un montón de opciones más súper interesantes de hecho hicimos un vídeo hace unas semanas en el cual te explicamos todas las ventajas que nos ofrece este token vale tenemos aquí todo sobre el token de ted pero vamos a dejar por aquí arriba porque además en este vídeo estamos haciendo un sorteo en el cual vamos a regalar 500 tokens ted para dos afortunados este sorteo lo vamos a realizar la semana que viene por lo que todavía estás a tiempo de poder participar y es muy sencillo vale tienes todas las bases en el propio vídeo tan sólo debes estar suscrito al canal pasarte por nuestro telegram y dejarte un comentario en este vídeo con esto estarás participando y la próxima semana estaremos realizando este sorteo volvemos al pool de la moneda en la cual tenemos toda la información al respecto y básicamente nos dice que es una criptomoneda para web 3 gaming pero está dentro de bitcoin vale podemos empezar ya a jugar a este juego tenemos aquí la página web la verdad es que me ha gustado mucho este proyecto ya que va muy en la línea de thunder games una línea de juegos de minijuegos basados en la red de bitcoin es muy interesantes y muy divertidos porque básicamente por jugar a este tipo de minijuegos pues podemos llevarnos recompensas directamente en la moneda aquí tenemos todas las reglas para poder empezar a jugar y demás si te gustaría que hiciéramos un vídeo al respecto que animo mucho a que me lo dejes abajo en la caja de comentarios si vemos que hay mucha gente que está interesada realizaremos este vídeo y en cualquier caso lo estaré probando durante estos días y lo más probable es que lo comparta también a través de nuestro canal y grupo de telegram canal al que te animo que te pases porque estamos compartiendo muchísima información antes de realizar los vídeos volvemos a la pestaña de minería de coinex y aquí tenemos pues bueno la página web el white paper también las reglas y el tiempo de inicio y tiempo de finalización de esta promo ya que empezó el día 4 de octubre y tenemos hasta el próximo día 9 de octubre para poder llevarnos estas recompensas un total de cinco días de hecho tenemos aquí las reglas detalladas y si abrimos esta pestaña pues bueno lo tenemos todo aquí de forma súper ordenada se van a repartir un total de 30 millones de tokens sgm tenemos una recompensa total por hora de 250 mil tokens el bloque mínimo por persona es decir la cantidad mínima que podemos bloquear de ced es de 100 tokens lo cual es prácticamente nada son 9 dólares y por otro lado el bloqueo máximo que tenemos por persona son 50 mil tokens ced aquí en el punto 4 nos explica cómo podemos participar la verdad es que es muy fácil simplemente debemos tener ced en nuestro balance a continuación ir a la página del evento seleccionar el pool de ced y bloquear un mínimo de 100 tokens ced vale la verdad que no tiene ningún tipo de dificultad en cualquier caso aquí tienes las reglas detalladas y los términos y condiciones por si realmente es súper fácil en la misma línea de los lounge pool o de los lounge pad vale no tiene ningún tipo de dificultad vamos a recargar la página para ver cuál es la recompensa que tengo actualmente vale de momento tengo 346 tokens en mi caso tengo estos 2296 tokens ced haciendo staking vale o haciendo minería y me van generando cada hora pues pequeñas cantidades de este token vale esto totalmente gratis sin hacer absolutamente nada si quisiera desbloquear estos tokens ced me vengo aquí le doy a retirar y no estoy expuesto a ningún tipo de bloqueo introduzco la cantidad que yo quiera le doy a retirar y automáticamente pasará a mi billetera de spot en este caso no quiero retirarlos prefiero dejarlo y mantenerlo para seguir generando estos beneficios ya que me parece un proyecto muy interesante el token de sgm actualmente lo tenemos disponible en el exchange de ascendex vale de momento únicamente lo tenemos disponible en esta opción lo podríamos llamar como premercado ya que realmente lleva desde el día 9 de septiembre lleva muy pocos días se va a listar también en coinex pero lo tendremos a partir del día 9 de octubre aquí nos dice que ya se podrán realizar órdenes vale realizar y cancelar órdenes nos dice que a partir del 9 ya se podrán realizar órdenes por lo que de momento también si vamos a coin eco aquí lo tenemos también disponible únicamente en mercados en el exchange de ascendex podríamos decir que de momento está en premercado en cualquier caso aquí tenemos el precio el comportamiento que ha tenido en este mechazo que aunque luego tomó una corrección aquí bastante significativa ha vuelto a este punto de aquí arriba en cualquier caso hemos revisado nuestra cuenta de ascendex que la teníamos creada desde hace unos años y tenemos 550.000 satoshis que esto pues bueno si nos vamos a google vale ponemos bitcoin contra usdt y le introducimos esta cantidad de 0.005 que son 500.000 satoshis vale medio millón de satoshis equivalen a 311 dólares en realidad es un poco más porque son prácticamente 600.000 satoshis lo cual son 367 dólares no está nada mal y es que hemos estado repasando un poco las opciones que tenemos para ganar criptomonedas y están repartiendo satoshis de bitcoin por realizar acciones bastante sencillas por lo que estoy tardando ya en hacer un review acerca de estas nuevas opciones me ha parecido súper interesante y además tengo aquí esta recompensa que ni siquiera me acordaba y por lo que parece está haciendo minería vale he ido a buscar mis tareas pendientes y tengo mogollón de opciones para hacer como por ejemplo completar el que hay griega c que no me apetece mucho hacerlo pero bueno son 5.000 satoshis todo también por fondear mi cuenta tengo 2.500 satoshis por comprar 20 dólares en cripto con tarjeta de crédito o débito otros 2.000 etcétera etcétera esto incluso podríamos hacer un directo e ir haciéndolo todo paso a paso para compartirlo con la comunidad podría ser bastante guay porque hay un montón de tareas y hay un montón de recompensas tal y como estás viendo la verdad es que está muy muy guay y además como digo también tenemos esa opción de minería que la tenemos por aquí vamos a mostrarla vale aquí tienes para crear la cuenta te voy a dejar este link abajo en la descripción básicamente te va a pedir un correo electrónico o una o un registro con tu apple id pones tu contraseña verifica que tengas este código para apoyar el contenido del canal pero bueno básicamente aquí tenemos reciba dinero por operar por minar bitcoin a diario que es lo que tengo ahí 500.000 satoshis que esto pues como te digo tengo la cuenta desde hace más de dos años activa pero ni me acordaba de ella y luego por aquí tenemos también más de una docena de formas de ganar como las que estábamos mostrando ahora también parece que tengan una ruleta recompensas en sats y demás la verdad que es súper interesante voy a compartir un post en telegram y en los próximos días realizaremos un vídeo porque me ha parecido muy guay especialmente antes de el mercado alcista poder conseguir todos estos satoshis que seguro se van a multiplicar de valor en cualquier caso lo más interesante es que los vamos a conseguir de forma totalmente gratuita así que bien de momento lo vamos a dejar en este punto espero que te haya gustado y servido esta información si quieres más opciones de este tipo actualmente tenemos también el launch pool en bit get que acaba de empezar vale lo tenemos durante siete días y básicamente por bloquear aquí nuestros tokens bgb vale aquí lo tenemos disponible podemos hacer exactamente igual es el token de utilidad de la plataforma de bit get nos van a dar la criptomoneda de cats hicimos un vídeo ayer y te lo dejamos por aquí arriba también para que no lo desaproveches ahora ya sí me despido espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un súper like y te suscribas de verdad que no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad ahora ya sí me despido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chau